Hola a todos, ¿qué tal estáis? Ya la verdad es que falta menos. Estamos a punto de encontrarnos todos en la quedada de Facebook, en el famoso PP que damos, que llevamos hace un mes preparando con intensidad desde el Partido Popular. Yo la verdad es que lo primero que quiero deciros es agradeceros a todos el interés que habéis puesto en esta actividad que el Partido Popular ha realizado para todos sus seguidores en las redes sociales. Hay muchísima gente en Facebook, muchísima gente en Twenty que tiene mucho interés en estar con nosotros el sábado por la mañana en el Palacio Municipal de Congresos, en el Campo de las Cacenas. Allí vamos a estar a partir de las 10 de la mañana, como ya os hemos dicho, y esperamos estar a la altura de lo que vosotros esperáis de vosotros. Si acaso alguno de vosotros llega a Madrid antes de hora, el viernes por la noche vamos a quedar a partir de las 12 en la botellita de Serrano, en la calle Serrano número 67, y allí podemos empezar a calentar motores para que el sábado no tengamos que romper mucho rato el hielo y podamos trabajar desde el primer momento y hablar un poquito de las cosas que nos interesan a todos. Pues nada, os espero ver a todos allí en el Campo de las Naciones, en el Palacio Municipal de Congresos, a partir de las 10 de la mañana. Ser puntuales porque sorpresas habrá desde primera hora de la mañana. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!